Puebla es de todos, Puebla es una gran empresa y yo les pregunto a todos ustedes, si ustedes son dueños de una gran empresa y ponen un gerente con un contrato a tres años y esa empresa en lugar de salir adelante cada día tiene menos, se vende su patrimonio, se trata mal a sus empleados, se trata mal a sus clientes y ustedes cada vez ven que su negocio va en decadencia, al momento que ustedes tienen que verse obligados a cerrar y terminar ese contrato, yo les pregunto, al poner nuevamente una empresa, al poner nuevamente todo su dinero invertido buscando progresar y salir adelante, ¿contratarían a las mismas personas que tuvieron y les dieron mal los resultados? Eso es simplemente, yo no los contrataría de nuevo porque pondría en riesgo el patrimonio familiar y en este caso el patrimonio de nuestra ciudad, de nuestra gente. No podemos hacerlo, tenemos que pensar en algo nuevo, en cosas que verdaderamente ayuden a la ciudad, traer economía es lo que nos hace.